¿Cuántas salidas más de ministros prevén? En estos momentos son los que dije se producirían hace ya muchos meses antes de ser electo y después ya como presidente electo en el marco de un normal refrescamiento de los procesos de toma de decisiones en el gabinete, incluso las y los ministros que han salido o saldrán son personas a quienes solo agradecimiento les tengo, no les estoy pidiendo que no participen más por incapacidad o por actos indebidos, sino porque creo que ya la etapa para la cual fueron convocados en un primer momento se agotó y ahora necesitamos otro perfil de jerarca, así es que no son muchos, no muchos más, digamos que entre uno y cuatro.